No soy yo, güey. ¿Por qué? Porque les hicieron creer que su opinión importaba. Sí, güey. Ay, tú eres importante. Tú eres tan maravilloso. Tú eres especial, no mames, señora. Hay 7 mil millones de personas en el mundo. Así fuera uno en un millón, hay 7 mil pendejos como su hijo. No somos especiales, güey. Estos güey les fortalecieron la opinión y la quieren poner todas... ¡Ay, no tomas comida con gluten! ¡Ay, no bebas con popotes! ¡Ay, mejor que traigan las frases de anilla! ¡Ay, me encontré este perro en la calle! ¡Quién lo quiere! ¡Tú, como tú lo agarraste, tú te lo quedas! Estos güey les sienten muy chingones porque nacieron con un celular en la mano, pero no sirven para nada, cabrón. Los cortes son de 1995 y se mueren de pendejos, cabrón. ¿Cómo le explicas a las nuevas generaciones que puedes llegar a una dirección preguntando? ¿Cómo le explicas a las nuevas generaciones que si prendían la licuadora se dejaba de ver la tele? ¿Cómo le explicas a las nuevas generaciones que Maribel Guardia se ve igual desde que tú tenías tu edad? No se puede. No se puede. Estos güeyes no me lloran nada, güey. Nosotros no teníamos un niño. Es más, hoy y luego teníamos papá. Y no porque nuestro papá fuera un ojente, pero la gente se va a tener, pues. Papás trabajadores que se le acaban de chingar a su madre, a traerle a la casa, güey. E infecciones, pero normalmente dinero, güey. Los matos iban a comprensir su madre, güey. Porque así era la vida antes, güey. Ellos son tu papá cada cuatro, cinco, seis meses, güey, pero vamos a trabajar en plataformas petroleras, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo te lo reges? ¿Qué? No chingas, güey, reyza, porque cuando va a dar show, Veracruz nunca pasa por el día. Yo sé. ¿Qué? Me va a hacer el padre. ¡Gámelo! ¿Y ahora pa dónde llego, güey? ¿Cuándo va a Veracruz? ¿Eh? ¿Entonces, opa? ¿Cómo te quieres qué decir? Sí. Ah. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Y si tienes que ir? Pues sí, papá, está abajo. ¿Y si te tenemos justificantes? Bueno, si ves a gente que se parece a ti es porque tenemos familia allá. No, cabrón, no tenemos familia. ¡Tú tienes familia! ¡Tú la hiciste! Mi mamá se pone a mí intervío a su policía. Me da un chico de veracruz a encontrar una freja. ¡Jalgo a chula, mamá, sí! ¿Y si le impacta todavía, güey? Las lanchas, todavía tenemos el 10, la gananela, con la madre, con la madre. ¿Cuál queda, güey? Pero que el banco fuera con mi diante. ¡No, mamá, cabrón, chula! Eh, mi papá de Monterrey venía a sacar cuatro meses por nosotros. Se regresaba a Monterrey y todo ese mal. Si antes, güey, si antes, güey. Mi papá llegaba, güey. Fue desaparecido, pinche día. ¡Mir con su único familiar! ¿Qué votaba en mi canal? ¿Eso? Pues, amane. ¿Quién es el señor? Es papá, güey. ¿Y quién es el único familiar? Que te sumo a San Carlos, ¿no? ¿Qué te pedo? Y te sumé a San Carlos y te llevaban, ¿a dónde? A la Caractera Nacional. ¿Por qué? Porque chingazo madre, güey. Te voy a la Caractera Nacional. No hay nada, güey, a la Caractera Nacional, pero van a tener una falsita bien chingona, güey. Todos los demás son platos con seco. A chingar su madre, güey. Y estás como, ¡ah, no puedo subir las motos! ¡Es muy peligroso! ¡Los caballos! ¡Están muy caros! ¡Me compro un helante! ¿Y hace daño? ¿Tú te sacas? ¡Pero tienes que sacarlo! ¡Vamos para la casa! ¡Esto es de tu puta! ¡Ey! ¡Soy hermano de cinco, cabrón! A veces tenías la focón y te decías, ¡me vamos a comprar otro helote! ¡Pero que el helote de los hermanos! ¡Se saca! ¡Te había sacado la loteí ese 15 días! ¡Pero por lo que le dieron mi compadre con gente! ¡Entonces! ¡Ah, no era lo que le dieron! ¡Era con! ¡Entonces! ¡Nosotros tenemos opinión, güey! Tenemos la ilusión de una opinión. ¡Pincho de que hay algo, papá! ¡Mijo! ¡Vamos a comprarte tenis! Y dices, ¡acuerdo! ¡Unos Michael Jordan! ¡Unos Evite Espíritu! ¡Unos Layo! ¡Unos Blancos pa' Deportes! ¡Ah, ah, ah! ¡Panar blancos pa' Deportes! ¡Panar blancos pa' Deportes! ¡Es la forma sutil de tu papá de decirte, que por no me alcanzan esos cuatro mamás, güey! ¡A Chile no queríamos ver a ti! ¡Yo estaba con tu mamá! ¡Que iba a salir! ¡Tenía un canábola! ¡Y para tu mamá! ¡Que venía del mundo! ¡Somos Católicos! ¡No le quisimos echar a la basura! ¡Disfruta tu vida! ¡Con aparatos pa' Deportes! ¡Y zapatos suena de... ¡Zapatos suena de goma, cabrón! ¿Quieres saber si tuviste tiempo deseado? ¿Tuviste zapatos suena de goma? ¡No! ¡Eso no se le hace un hijo, güey! ¡Son los zapatos que el pinche señor Vicali le daba a él! ¡Esas madres no se doblan, güey! ¡No pendejo, güey! ¡Mamelo, güey! Y la vez te dice a tu papá ¡Y cómprate los medios números más grandes pa' que te rindan! ¡Y tú, la cojada! ¡Los odiabas, jugabas fútbol con ellos! ¡Pateabas letras! ¡Pote, chudadras! ¡Te acababas el carro a chingas, cabrón! ¡Les pasabas un trato y estaban nuevos! ¡Era como de pie de Walden y la rechingadera se regeneraba! ¡Cabrón, cabrón! ¡Pásame la espada y el infrito y la... ¡Pero, pinche, ahora puedo decir, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Los odiabas! ¡Los odiabas, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Los odiabas! ¡Los odiabas, cabrón, cabrón! ¡Samsung la ecuadrada! ¡Los que se ríen saben que es una salsa en la ecuadrada! ¡Para los que no se ríen se lo puedo explicar! ¡La salsa en la ecuadrada es una pinche puta caja enorme, pesada! con tirantes y ya te mandaban a la escuela como caballero del zodiaco pero te compraban esa mamá de pacarana que le pagaban todos los útiles escolares no se te va con mamá y te va con los horarios que chingada ¿cuántos no querían ir a un hijo? 10, 10 libros 10 diletas 10 libros 10 diletas una caja de colores uno de los taquitos de guapo con chorizo y harina para que en cagasco os dices tú estás al pendejo no un pincho planta ni una manzana para la mesa pero un frutti que jurabas que iba a llegar a regreo y un pincho frutti un flipi y una coca por si te mareabas y a chingar tu madre para que fuera lleva todo el finado como el pipi y la voy a ir para que el niño se va a chingar la espalda a llorarlas ¡Vámonos! aparte las de fotos culeros porque los papas como hablaban pero como esto pues muestra si el niño se corta mal póngale un chingax que la maestra que era no soñando otra vez en ese salvo y podemos latilar a los dedos con los dedos de la muestra los que se ríen saben que es esto los que no se ríen su infancia es mejor que la nuestra te castigaban las maestras te castigaban ahorita vas a hacer esa mamá y te dicen ve con el psicólogo chinga tu madre el psicólogo estaba en tu casa remojado se andaban por mamadas las maestras te castigaban ahorita te mandan con el psicólogo o la directora yo cursé mis años de primaria y se convirtió con la directora no había necesidad porque si tú le veías la directora no iba a hablar no, va a ir esa chinga la madre exacta la directora quería hablar con los dedos la directora no quería hablar con nadie no hablaban ni de su casa son las hijas de su pinche madre odiaban todos las cabronas eran como carmelitas salidas pero con el diablo te pidiendo todas si tú veías a la directora chingaste a tu madre casi en plural y la gracia culera la habías cagado machito no, ya me dejó no, ya las maestras que tocaban en el momento me dejaban con su pinche dos libros de cada lado en el solar después en la pinche patria ya ha pasado yo ni estaba platicando era Luis que se iba a desmayar en los sonores porque siempre había un pendejo que se desmayaba en los crueles un pendejo que se desmayaba en los sonores un pendejo que le salió sangre en la nariz y lo dejaban en el sol un pendejo un pendejo y lo dejaban